Se graba el famoso chino Antrax, su compa Len Ramírez y la banda la conquista desde Culiacán, Sinaloa y échele viejo Con su piso la fajada con las cachas diamantadas y la muerte protegiendo de solos Con un grupo, una banda bailando con una dama y su porte impresionante hacia su modo Su mirada es imponente, muchos la bajan al verle, por su historia lo respetan y le deben Él fue el joven guarda espaldas, muy querido por Zambada y como hermano lo mira el niño Vicente Empezó con los mayitos, se conocen de plebidos, es por eso que son muy buenos amigos Y ahí se fue relacionando, su valor fue mencionado y dejó de la luz al lado del niño Siempre fiel y con su escuadra cuidó a Vicente Zambada y en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida, fue cuando cambió la vida, con Rodrigo el famoso chino Antrax Con valor y mucha experiencia aunque tome su eminencia, lo dejó al mando del cárcel, Sinaloa y échele Con la presión de Vicente el fue el que se quedó al frente, con la cuenta con respaldo de su gente Varios grupos equipados listos con cuernos en mano, preparados para acabar los encargos Es jefe de ejecuciones de diferentes regiones, siempre firmese al orden del señor Mayo Dentro duro al contrabando, también socios tiene varios, con ellos muchos ya les ha ganado Ha llegado a pistolero y de su puesto fue ascendido, con la mafia le dio la mira de gajo Hay la escuela de Vicente y ese estilo diferente, de moverse entre cualquier clase de gente Políticos y asesinos, empresarios, campesinos, pero siempre con la humildad por el frente Hoy vive como un magnate, se pasea por todas partes, por ranchos y ciudades importantes Con las playas y caminos en sus carros deportivos, con los racers en las rutas con amigos También le gustan los antros para descansar un rato, el océano en un yate relajado Siempre bien acompañado con su gente resguardando y con Barbie, Swiss y champaña tomando Con su pistola afacada, con las cachas diamantadas y la muerte protegiendo de todo Con un grupo, una banda, bailando con una dama y su porte impresionante, así es su modo Siempre fiel y con su escuadra, cuido aquí siempre zambada, que en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida, fue cuando cambió la vida, de los trigo el famoso chino Andra ¡Viva Culiacán!